Clara Rojas, la mamá del menor Juan Sebastián Fuentes, quien murió tras caer en una alcantarilla a finales del año pasado, fue capturada junto a la tía del menor durante un operativo contra el microtráfico de estupefacientes y del que hacían parte 29 personas más. Horas después, la mujer quedó en libertad condicional. Se captura también, lamentablemente se informa la captura de la mamá de Juan Sebastián y la tía de Juan Sebastián por tráfico local de estupefacientes, lo cual dentro de su residencia, en una casa diferente donde vivían, eso fue en Quintas de Santa Ana, se captura en el allanamiento, lo cual poseía estupefacientes y una moto hurtada dentro de las instalaciones.